Yo la acostumbro a hacer esto o nada, pero sé que el escenario del dinero es lo que puso a mi mentalidad. Yo no sé mi boca en el tobajo, más lejos que eso. Y la nena llegó pa' dejarle caer todo el peso que la hija de estos puertos es un matoquileito. De eso no se preocupe, no estén casas tranquilos, por fin una madre. Yo no apiento mi calle, aunque se disfruten de fiesta y quieran hacerte el pie a la paso. Que llegue a cambiar el juego y sonar a las mujeres que en esto llegan lejos. Pero a mí quede bien claro que yo no me voy a quitar, yo pide a la casa. Así sé que lejos voy a llegar, de mi capacidad durar, que empezaré pa' tu fuerte. Que la primera dama de los noventa, mi tete, y quiero que escucha que esos que quieren nos dime de esto. Yo no me quito hasta que vuelvo a decir, no, ya.